Música Bueno parceritos y parceritos ya estamos aquí en la piedra del Peñol Ya llegamos parceros, estamos aquí Aquí la chilena pues está comprando una artesanía Y parceros esto ha sido un viaje sorprendente Hay unas vistas maravillosas Eso es todo lo que tenemos que subir parceros Todas esas graditas de ahí 710 escalones parceros No sé parceros pues ya he subido el cerro Y el cerro es mucho más grande que esto Entonces no creo que nos dé tan duro La cosa es estar subiendo gradas Porque el cerro es como más recto Pero bueno vamos a ver Acompáñenme en esta aventura Y disfruten del vlog de esta subida tan maravillosa La subida a la piedra del Peñol tiene un costo de 20 mil pesos parceros En el tour que yo hice pues me dejaron aquí Pero no incluye la subida Ya la subida allá aparte tienes que pagar Porque la piedra pues le pertenece a una familia La familia Villegas Y es como un lugar turístico Como es patrimonio del mundo Pues entonces la gente puede venir y hacer sus cosas Entonces vamos con toda Aquí la chilena ya equipó el cráneo Allá en Chile A la cabeza le dicen cráneo Yo quiero ese ¿Cuál, cuál? Ese sombrero Un sombrero de campesino parceros Entonces vamos con toda Sígamelo Está fresquito el día Más artesanías parceros El Peñol Todo muy bonito Vamos subiendo Más artesanías Y aquí unas maravillosas vistas Ese es un típico abate Y vean esto Impresionante parceros Las creaciones del señor son maravillosas No puedo creer que todo sea tan bonito acá parceros Ya me quiero tomar las fotos allá arriba parceros Pero me estoy preparando mental y psicológicamente Para subir todos estos parceros Es que es de Ay, vuelo desde helicóptero La familia Villegas hincapié Rinde homenaje, admiración y gratitud al señor Luis Eduardo Villegas López Raíz principal de este linaje Quien con asombrosas osadías Caló y conquistó esta gigantesca Mole de las alturas Proyectándola Como promisora ventana turística Hacia otras fronteras del universo Su recuerdo vive con nosotros La piedra julio 16 del 2016 Interesante información Bueno Síganmelo Ahí vendían palos para el Alcubu Cruz Parceros 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 Llevamos Cinco escalones Parceros Pero bueno Apenas vamos a empezar este recorrido De las irse parceros Yo creo que más de uno se la creyó Pero bueno Estamos aquí Ya pagamos nuestra entrada 20 mil pesos Parceros Esto es una renta brava Pero bueno Valdrá la pena una foto Allá en la cima De esta maravillosa Roca Porque no es una montaña Es una roca De monodito De monodito parceros Gracias Vamos con todo Aquí hay una taquilla Gracias Bienvenido Gracias Me queda esto de recuerdo Y vamos Vamos subiendo parceros Disfruten del recorrido Y las panorámicas Piso 50 Parceros Allá a lo lejos Se ve un parapente Estamos en el escalón 125 Hay escaleras para bajar Y para subir Y bueno Continuamos aquí Con la pirata Y bueno 150 Escalar 150 Esto no es nada Parceros Esto es un trotecito Ahí Ahí De todos los días Parceros De todos los días Grandes trotes Vamos con todo Parceros Ya una vez Cuando uno sube Le ando diciendo En caso de sentirse mareado Yo no me quedo Yo no me quedo Pero nosotros No nos sentimos mareados Nosotros vamos con Dios Y todas las energías Y salud del mundo Acá hay ¿Por qué tocaste eso? ¿Por qué puedo vomitar? Pudo haberse estado con vómito Y estoy tocando la chilena ¿No? Chilena Vamos a comportarnos Vale Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos con todo Bueno Bueno Parceros Escalón 325 Ay no falta Faltan como 600 No 500 Si no me fallan los cálculos Pero antes vamos a hacer Vamos a parar Vamos a hacernos aquí Las vírgenes Las vírgenes Una panorámica aquí De lo que es el lugar Impresionante Esto es Una cosa de locos Para hacer Y aquí La virgen Dice Por pequeña Que sea tu donación A la muerte En grandeza Y la parroquia Te multiplica Wow La virgen ahí Llena de rosarios Y bueno Seguimos aquí Bueno Parceritos y forceritas Ya estamos en el escalón 600 Faltan 110 escalones La verdad Este recorrido No me pareció tan agotador Hay unos recorridos Que yo he hecho En los vlogs Que han sido muy agotadores Como el Cerro de las Tres Cruces Si no has visto El video del Cerro de las Tres Cruces Te lo dejo en la descripción Para que vayas Y lo mires Le des like Lo compartas Y te suscribas Entonces si ya prácticamente Llegamos Llegamos Gloria a Dios 6.50 Chau 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 Me imagino que aquí Todo debe ser caro Parceros Ahí la chilena Casi demuere Chau 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 Y bueno Chau 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 Vamos a lo más alto Hacia el mirador Vamos Lo más alto Parceros Aquí Ya cuando uno llega Hay como Una especie de Un ator Como a llamar eso En los barcos Aquí hay un mirador Los faros Eso Los faros Acá hay como Una especie de faros Y bueno Vamos subiendo Vamos subiendo Que los 650 escalones No fueron suficiente Queremos más Estamos insaciables Ya estamos aquí Parceros Disfruten de Las maravillas Noticias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, parceros y parceras, ya nos tocó bajar. Fue genial. La experiencia fue genial. Algo de otro mundo. Vamos a ver lo que venden por aquí. Ahí viene la chilena. Y vamos bajando por ahí. ¡Ay, genial! Vistas panorámicas excelentes. Vamos a ver si alguno de nuestros viajes. Hayan vistas que superen esta. La verdad no lo creo. Nada como mi Colombia. Gloria a Dios por este paisaje, parceros. Parceros, aquí estamos con un viento recio. Que ya se fue el viento, pero bueno, acá está. Aquí estamos, mi barco pirata, parceros. Las vistas aquí son impresionantes. Disfruten, disfruten del video. No olvides suscribirte, apretar la campanita. Parceros y parceras. Esto te lo pintan como un recorrido super peligroso. Que te puedes marear, que te puedes morir. Pero la verdad, pues yo lo sentí muy relajado. No sé si es porque estoy joven o porque soy deportista. Pero la verdad, yo sentí esto muy, muy relajado. Esto es como subir una lomita aquí en mi ciudad. Entonces, pues la verdad, casi ni sudé. No tengo ni sed. Entonces, pues no es por ir de sobrado. Pero estuvo, o sea, las vistas panorámicas son excelentes. O sea, los paisajes muy bonitos. Los dios verdaderamente es un artista. Pero no estuvo tan complicado. Incluso la chilena está ahí relajada, ¿verdad? Sí. Más corro para el tsunami. Se tomó como un millón de fotos, pero bueno. Más corro para el tsunami. Ahí vamos. Y vea, aquí te pintan. En caso de sentirse mareado, yo no sé qué. Bueno, te puedes hasta morir. Pero no, no. Está re breve, parceros. Entonces, vamos bajando. Y ya abajo despedimos el blog. Que ya llevamos mucho el blog, parceros. No sé en cuántas partes vivía este blog. Porque hicimos bastantes cosas. Igual, ve y suscríbete. Si no lo has hecho, aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comparte mi contenido si crees que es contenido de calidad. Para que lo vean muchas personas. Para que se suscriban muchas personas y seamos una familia más grande, parceros. Y nada. Denle like. Comenten. Comenta que te pareció el video. Comenta si te gustaría venir por acá. Y comenta si faltó algún dato de información en el video. Yo con mucho gusto te lo anotaré y te lo diré. Así que bendiciones, parceros. Bueno, parceros y parceras. Mientras íbamos bajándonos, estamos encontrando muchos líquidos sospechosos. No sé qué será eso, parceros. Pero bueno, confíenme en que no sea nada extraño. Ni de dudosa procedencia. Sino que sea agua y líquidos para tomar. Entonces, seguimos bajando. Ya, esto es lo último del recorrido. Ya tenemos que ir a almorzar porque estamos cogiendo el tiempo. Y ya, pues, volvemos a Medellín. Y mañana será otra aventura. No sé dónde iremos mañana. Pero iremos a un lugar muy bonito, confiando en Dios. Así que, yo creo que esto es ya lo último de la tierra del Peñol. Despídanse de la tierra del Peñol. Y ya abajo nos despedimos ya bien, bien, bien. Bueno, parceros, ya estamos aquí comiendo. Ya nos tocó chuleta a la plancha con papitas, arroz y patacombo. Vamos a disfrutar esto y síganme los buenos. Bueno, parceritos y parceritas, ya estuvimos ahí. Estuvimos en el restaurante Paisa. Muy rico todo. Comimos eso que les mostré, parceros. Y ya vamos despidiendo este video con esta maravillosa vista. Aquí en la piedra del Peñol. Ya me despido, parceros. Nos veremos en otra ocasión, en otra aventura. Gloria a Dios por este maravilloso lugar. Suscríbete, dale a like, comparte el video. Aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.